Esto es lo nuevo, lo nuevo, los cinco de la cumbia poblana Todos los barrios ya la están bailando y los sonideros ya la están tocando Y todas las bandas ya la están gozando, la cumbia de los barrios, la cumbia con sabor Todos los barrios ya la están bailando y los sonideros ya la están tocando Y todas las bandas ya la están gozando, la cumbia de los barrios, la cumbia con sabor Y vaya el saludo, para el sonido Esto es lo nuevo, lo nuevo Los cinco de la cumbia poblana Todos los barrios ya la están bailando y los sonideros ya la están tocando Y todas las bandas ya la están gozando, la cumbia de los barrios, la cumbia con sabor Y la universidad de la cumbia Todos los barrios ya la están bailando y los sonideros ya la están tocando Y todas las bandas ya la están gozando, la cumbia de los barrios, la cumbia con sabor Música Esto es lo nuevo, lo nuevo, los cinco de la cumbia poblana Música 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 Música